Muchísimas gracias a todas y todos por haber aceptado la invitación el día de hoy Pues nosotros aquí desde la organización hemos estado bastante preocupados Pero más que todo ocupados en función a la respuesta empresarial Y qué podemos hacer desde el sector empresarial en respuesta a la situación que se presenta con el tema del coronavirus La junta directiva hace algunos días estuvo conversando muy activamente Y pues tuvieron la idea de hacer una convocatoria y abrir un espacio de discusión que nos permitiera dialogar Entre las empresas que están ya algunas con más caminos recorridos Algunas que ya tienen muchísima experiencia en respuesta a los procesos de emergencia A los procesos de crisis, a los procesos de riesgo Que pudiéramos compartir, que tomáramos decisiones de casos de buenas prácticas Que identifiquemos, que podamos ver a dónde están esas sinergias también Que podemos tener entre el sector empresarial Para ver qué respuesta podemos construir de manera conjunta Ante la situación que se está presentando en este momento Sabemos que muchos de ustedes, muchas de las empresas ya tienen bastante camino recorrido Entonces nos gustaría también escuchar lo que están haciendo Vamos a ir, la modalidad es que todo el mundo tiene el micrófono silenciado en este momento Vamos a ir pasando por una presentación que la idea es que sea un conversation starter Que sea un punto de partida para ir tocando diferentes temas ante esta crisis En el momento en que quieran pueden escribir en el chat del Zoom O pueden levantar la mano también si tuvieran algún comentario Y hay varias personas de AED que están también conectadas Que me van a ir ayudando para ir conversando con ustedes Porque la idea es lograr la máxima participación de todas las personas Y lograr ponernos de acuerdo en qué podemos hacer de trabajo conjunto Y cómo nos podemos organizar Nosotros aquí lo que queremos es crear un espacio de discusión Abrirlo para que precisamente todas las personas que tengamos algo que aportar Alguna idea, que tengamos información, que queramos compartir Pues que ojalá lo podamos hacer aquí Y que esto se lo podamos hacer llegar a diferentes empresas En diferentes lugares del país para apoyar el proceso empresarial Y todo lo que viene por delante Entonces Empezando porque al día de hoy En este mapa que crea la Universidad de Johns Hopkins En Estados Unidos tenemos ya casi 180 mil Y probablemente ya para este momento ya hayan superado los 180 mil casos de coronavirus En prácticamente todos los países del mundo 155 países si no estoy equivocándome Con todavía más casos en China Pero si tomamos la región europea Ahí se ven los clústeres en Europa, en Estados Unidos En diferentes regiones alrededor del mundo En Asia, ¿verdad? Con mayor nivel de gravedad en algunos países que en otros Con diferentes situaciones En algunos países han cerrado las fronteras Del todo Países europeos Alemania, Francia, Suiza Que están cerrando fronteras Cuando eso nunca se había dado Desde hace muchos años Que la comunidad europea está abierta, ¿verdad? Países cerrando la opción de vuelos Y cerrando las fronteras en diferentes partes Y todo lo que eso está implicando Para nosotros Desde el sector empresarial Y todo lo que eso va a implicar hacia adelante Entonces ¿Cómo podemos ir organizándonos Para ir trabajando Para ir buscando estas respuestas de manera conjunta Que nos ayuden a llegar más rápido A soluciones concretas Si algo nos pidió La junta Ahora de AED Y bueno, ustedes saben que la junta directiva de AED Está compuesta por 18 personas De las mismas empresas La mayor parte de estas personas Que lo que están diciendo es Accionemos Que lo que están diciendo es Busquemos Formas de trabajar de manera conjunta Y de potenciar el trabajo Y de acelerar El ritmo De lo que se requiere Todavía ayer veíamos Gran cantidad de personas en la calle Gran cantidad de personas Que se fueron el fin de semana Para la playa Gran cantidad de personas Que fueron Salieron a los bares Los fines de semana Ya se tomó una decisión De cerrar los bares Precisamente porque la gente No está haciendo caso A las Este A las A las explicaciones Y a las Sugerencias Y a las Diferentes necesidades Que se van Determinando Entonces ¿Qué podemos hacer Como respuesta Desde el sector empresarial Para ver Cómo hacemos Para contener Al máximo Sabemos que en Costa Rica Hay ya hoy 41 casos Por dicha Todavía no hemos tenido Ninguna muerte Pero El problema Que está habiendo En la mayor parte De los países Es precisamente El hecho De que Todos los países Saben Y sabemos Nosotros también Que si se da un pico Muy pronunciado Como el que se está dando En Italia Y en otros países De Europa El sistema de salud No va a funcionar No va a dar abasto Simple y sencillamente Porque no hay suficientes camas Porque no hay suficientes respiradores Entonces lo que se está tratando Es parar El proceso De este pico Y tratar de tener Una curva Menos pronunciada Para que se extienda Tal vez Un poco más El proceso Pero Nos permita No tener tantas personas Con problemas graves Ingresando hospitales Al mismo tiempo Tal vez Algunas De las respuestas Y nos gustaría Aquí también Si alguien tiene Ejemplos De cosas Que han estado haciendo Que vayan levantando La mano O que lo vayan poniendo En el chat Para poder ir Para ir sabiendo Qué están haciendo ustedes En función a la respuesta Hemos visto Ejemplos como El de Rostipollos Que hace un comunicado Que comparte Por redes sociales Y comparte Por diferentes mecanismos Donde le hace saber A la gente Las medidas Que están tomando Un tema De cómo estamos Enfrentando esto Para evitar Desde el servicio Que ellos brindan Cualquier tipo De contagio Y al mismo tiempo Otras empresas Y aquí les puse El ejemplo De nosotros También De AED En el que Hicimos un protocolo Y como veíamos Hoy en la mañana En la reunión De coordinación Ya estamos Trabajando Desde la semana Pasada Varias personas Desde la casa Identificamos Quienes eran las personas Que tenían Factores de riesgo Si los mandamos Directamente A que trabajaran Por teletrabajo Y ya a partir De hoy También les debe Haber llegado La información De que todo El personal Va a estar Trabajando Desde teletrabajo Pero cuando Hicimos este protocolo La semana pasada En función De viajes Y reuniones Hablábamos De que Nadie viajara Si no era Estrictamente necesario Ya hoy día Ya hoy Para el día de hoy Eso cambió Ya hoy tenemos Situaciones Que nos dicen Que claramente Que ya eso Ni siquiera Es algo Que podemos Considerar El país Ya prácticamente Está cerrando Las fronteras También Está permitiendo Que ingresen De vuelta Personas Costarricenses Que están En el exterior Pero no está No está Permitiendo Que ingresen Personas Extranjeras No está Permitiendo Que la gente Me escuchan bien Porque veo aquí Que tal vez No me están Escuchando tan bien O sí Sí, correcto Sí se escucha Yo escucho muy bien Ah, bueno Lo escuchamos Perfectamente Ok No encuentro Se levanta La mano Se levanta La mano Aquí donde dice Participantes No se los enseñé Donde dice Participantes Aquí salen Todas las personas Y hay una cuestión Aquí que dice Levantar la mano Entonces si ustedes Levantan Pueden levantarla Desde ahí O aquí también En donde dice Más O more Está el chat Y en el chat También pueden ir Pueden ir haciendo Los comentarios O las preguntas Que tengan Y ahí las vamos A ir Revisando Y las vamos A ir viendo No sé No sé si alguien Tiene algo Que decir Hasta aquí Ok Continuamos Entonces también Lo que queríamos Es ir Midiendo un poco La percepción A dónde estamos Qué estamos Viendo Desde las empresas Qué tanto Estamos Respondiendo Desde nuestras Empresas A esto Y para eso Queríamos Utilizar Una herramienta Que se llama Mentimeter Que es Esta herramienta Que pueden Accesar Con sus teléfonos Aquí En esta dirección Y utilizar Tienen que nada más Meterse a www.menti.com Y utilizar El código 84799 Y ahí les va a dar La opción De De votar Ya ahí alguien Está votando Allá Ya tenemos Más personas Entonces Nos gustaría saber Qué tanto Han tomado Las organizaciones Medidas Internas Y externas Y las han comunicado A sus clientes Y al personal Y tal vez Mientras va votando La gente Aquí también Podemos dar Un espacio Para que Algunas personas Nos puedan comentar Qué han estado Haciendo Y de qué forma Han estado Trabajando De manera interna O de manera externa El código Es el 847 Que no lo hayan Encontrado Alguien que quiera Hacer algún comentario Tenemos 59 Participantes Y solo 27 Han votado Así es que tal vez Votamos un poquito más Pero vamos avanzando Con la reunión Y que vayan votando Conforme avanzamos Si te parece Oiga Perfecto Bueno ahí ya está Franco Hola hola ¿Cómo están todos? Tal vez Dale Te había Había tratado De ver Si podemos empezar Con que vos Comentaras un poco A raíz de qué Salió esta Esta iniciativa Tal vez lo podemos Comentar aquí Sí disculpen Que me demoré En poder conectarme La verdad me he salido De una junta directiva Que tenía Porque me interesaba Mucho participar De esta importante Reunión Fue una excelente Iniciativa Que surgió Del chat Que tenemos En la junta directiva De AED Todos preocupados Por la situación Mundial Que estamos Enfrentando Y pues porque Nos parece Que AED En este caso Pues le corresponde Una tarea importante Ser Proactivo Y relevante En ver a ver Cómo podemos coordinar Con nuestras empresas Asociadas Y con El sector empresarial A nivel nacional Para que poder Sopesar esta situación Que estamos viviendo Y entonces Nos pareció muy interesante La propuesta De hacer esta Esta reunión Con ustedes Con personas Que tienen tanto Conocimiento En la materia Para ver si podemos Reunir un grupo De buenas ideas Y de propuestas De acciones concretas Que como Que como institución AED Pueda hacer Y proponer Y también Para divulgarlas Y transmitirlas Al resto De las Del sector empresarial En general No solo Incluso A las empresas Asociadas Así que Muchísimas gracias Por su valiosa Participación Y aquí Sigo atento Ok Perfecto Creo que había Un par de personas Que querían hacer Un comentario ¿Fuera? ¿Aló? Sí Adelante ¿Fuera? Sí ¿Me escuchas? Sí señora Doña Silvia Ok Pero comentario Solo sobre la encuesta O en general Comentario En términos De esta pregunta Que tenemos abierta En este momento Ahí vamos a seguir Haciendo más preguntas Entonces van a tener Oportunidades De participar En otros momentos Y al final También hacer Como un espacio Más grande De conversación Sí Ok En relación A esta pregunta En Florex Vamos a ver Es muy Muy crítico Porque además Estamos produciendo Los productos Que se necesitan Para higiene Y para limpieza Entonces La comunicación Con nuestros Los clientes Es una Comunicación Absolutamente Crucial Porque debemos Responderles Y reservarles Dado que hay Escasez total De materias Primas Empaques Entonces la relación Con los clientes Ha sido muy Cuánto realmente Necesitas No me acapares Y cuánto puedo Producirte Y reservarte Y cómo hacer Para que Funcione Y puedan Alcanzar Los objetivos Entonces ha sido Muy de educación Y muy de respuesta Y en relación A otras partes Interesadas Es realmente Proveedores Por ejemplo Es Analicemos Las cadenas Los tiempos Los tiempos Las limitaciones Y veamos realmente Cuánto Me puede suplir Y cómo lo estás Repartiendo En el mercado Y luego Hay muchas partes Interesadas En relación A nivel Institucional Que es Nuestra respuesta A nivel Local Y a nivel Nacional Que se ha ido Dando como De uno en uno Pero si es Crítica La comunicación Si hay Demasiada Tensión En el medio Y Y mucha Expectativa En relación Con los precios De los productos Y en relación Con Me proveen O no me proveen Están reservándose No están reservándose Hay una Primera reacción Que nosotros Medimos De muchísima Desconfianza Y de muchísima Demanda En el que Hemos tenido Que bajar Completamente Nuestro Nuestro Discurso Y explicar Una y otra Vez Y educar Una y otra Vez Que no Puede ser Que Unos Quieran Acaparar Lo de Otros O sea Como empresa Privada Entonces Quería comentarles Esto Estamos Completamente Conectados Pero no No alcanza Para poder Responder Al nivel De ansiedad Que está Provocando A consumidores Y a Clientes Finales Y no hay Respuestas Absolutas Más que Educar Y ser Absolutamente Transparente Y decir Ahora sí Podemos Producir Ya no Podemos Producir Cuánto Realmente Necesitas No Podemos Enviarte Podemos Enviarte Solo unas Cuantas Unidades Eso Te Alcanza De esta Manera Ha sido Increíble El nivel De requerimiento De respuesta Más que Nunca Antes Se nos Había Presentado Entonces Quería contarles Esta anécdota Es muy Probable Que A nosotros Se nos Presente Porque Estamos Produciendo Y estamos En el Ocudio Dacán Pero El nivel De ansiedad Que hay Es Muy Muy Alto En general Muchas Gracias Silvia Juan Ramón Alpizar Buenas Tardes Mucho Gusto Para Todos Y Gracias Por Invitarnos A participar En el Chat Nosotros Pertenecemos A Estudor Inquiza Formamos Parte Del Grupo Colono Específicamente Sobre Lo Que Es La Toma De Medidas Nosotros Iniciamos Ahora Semana Y Media Nosotros Somos Una Empresa Certificada En Norma CISO Y Por Lo Tanto Eso Nos Permitió Tomar Acciones Concretas Les Voy A Contar Algunas Se Emitió Un Protocolo Que Se Ha Convertido En Protocolo Corporativo Nosotros Tenemos Presencia También En Centro América Este Protocolo Define Todo Lo Que Son Relaciones Con Provedores Con Clientes Toda La Parte Formativa Del Empleado La Información Que Tiene Derecho A Conocer Cómo Se Debe Mantener Este Programa También Todo Lo Que Se Refiere A Mantenimiento De Insumos Prácticamente Las Responsabilidades De Un Programa De Este Tipo Recae En Adherencias País Así Como En Adherencias De Cada Una De Las Compañías Tenemos Un Comité Central Nosotros Somos 3500 Empleados A Nivel De Todo el Grupo Que Es El Que Sigue Toda La Información Del Ministerio De Salud Únicamente Utilizamos Este Canal Incluso Tomamos Como base Un Protocolo Que Que Emitió El Ministerio De Salud Para Empresas En Relación A La COVID 19 Y Sobre Este Fue Que Se Montó El Protocolo Corporativo Para Nuestra Planta Bueno Hoy Ya Se Suspendió Después De Se Declar Ya Subiera El Estado De La Emergencia Por Trabajo Con Contratista Lo Suspendimos La Idea Es Tener La Menor Exposición De Gente Externa A La Planta También Para Nuestros Compañeros Bueno A Partir De Mañana Si Dios Lo Permite Tenemos Unas Verificaciones De Temperatura En Ingreso A La Planta Más Que Todo Para Descartar Posibles Casos Porque Muchas Veces La Gente No Le Pone Atención A Ciertos Tipos De Síntomas Y Perfectamente Podría Ser Un Caso En Potencia Nosotros Estamos Ubicados En Cartago Tal Es Aquí La Ventaja Es Que Hasta El Momento Creo Que Solo Tenemos Un Caso Reportado Entonces Esa es Una Ventaja Pero Eso No Significa Que En Ya Tenemos Centro El Caso Incluso Reportado En Cartago Centro El Vivos Creo Que Aquí La Parte Más Importante Es Como Nosotros Le Hemos Dicho A Todos Los Compañeros De Planta Las Medidas Para Ellos Es Higiene 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 Y Siempre Cuando Dándole Todas Las Herramientas Y Los Insumos Que Se Requieran Así Como Estar Haciendo Pasadas Por Decirlo Así Verificaciones Por Parte De Los Dueños De Proceso Que Tenemos En La Planta De Que El Personal Siga Las Recomendaciones Incluso Nos Llegamos A Cambiar Hoy A partir De Hoy Cambiamos El Horario De Almuerzo Y Tratamos De Que No Superemos El 50% De La Capacidad Del Comedor Para Tener La Menor Cantidad De Aglomeración De Gente En Es Es Parte Algunas De Las Acciones Así En En Grueso Que Hemos Tomado Hasta El Momento Considero Que Hemos Tenido Un Buen Resultado Y Las Empresas Que No Hayan Iniciado Las Invito A Que Vean El Protocolo Del Ministerio Y Tomen las acciones Porque El Problema Se puede Desenuilar Sí Claro Y Eso Lo Vamos A Ver En Diferentes Empresas Empresas Que Pueden Mandar Al Personal De Teletrabajo Empresas Que Pueden Parar Una Parte De La Operación Y Empresas Que Del Todo No Van A Poder Hacerlo También Y Conforme Vamos Avanzando Vamos A Tener Que Ir Tomando Diferentes Medidas A Francia Linares Y Edgar Steve Les Vamos A dar La Palabra En La Siguiente Pregunta Para Seguir Avanzando Un Poquito La Siguiente Pregunta Tiene Mucho Que Ver Con Esto También Y Precisamente Doña Silvia Aquí Habíamos Puesto El Ejemplo De Algunas Guías Que Ustedes Nos Pasaron De Florex Que No Está Haciendo Solo Un Trabajo De Protocolo Hacia Lo Interno Sino Haciendo También Un Trabajo De Hacia Sus Clientes ¿Verdad? Hacia Los Usuarios De Sus Productos Para Recordarle A Esos Usuarios Que Son Gente De Tienen Muy Claros Sus Propios Protocolos Pero Siempre Recordar El Uso Adecuado De Los Productos Porque Como Nos Comentaba Doña Silvia Anteriormente Esto Se Vuelve Un Tema En El Que Ellos No Solo Tienen Que Cuidar De Su Gente Como La mayoría De Como También Logramos Avanzar En Ir Desarrollando Material Que Nos Permita Explicarle Desde La Gente Que Sabe Ya Sea El Ministerio De Salud O En El Caso De Florex Que Tiene Un Producto Específico Cuál Es El Uso Adecuado De Ese Producto La Siguiente Pregunta Que Teníamos Y De Nuevo Utilizan El Menti Con El Código 84799 Es Si Han Desarrollado Un Protocolo De Acción Y Orientación Para Las Personas Colaboradoras Y Clientes De Sus Empresas Y Aquí Las Opciones Son Si Para Personas Colaboradoras Si Para Ambos Tanto Colaboradores Como Clientes O No Todavía Pero Estamos Trabajando En Ello Y Nos gustaría También Saber Si Hay Empresas Aquí No Se Van A Poner Los Nombres No Se Ve Quienes Son Pero Si Hay Empresas Que Todavía No Han Empezado Este Proceso Precisamente Porque Nos Interesa Saber Qué Tanto Ya Se Tienen Desarrollados Esos Protocolos Desde Las Empresas Y Qué Tanto Trabajo Necesitamos Hacer A Diferentes Niveles Y Qué Podemos Ir Moviendo Qué Es Posteriormente Gracias Doña Olga Buenas Tardes Al Resto De Presentes Mi nombre Es Francia Linares Yo Soy La Directora Del Banco De Alimentos Y Agradecerle A EDE La Invitación A Esta Conferencia Tal Vez Comentarles Perdón Tal Vez Comentarles Rápidamente Qué Ha Hecho El Banco El Banco Desde La Última Semana De Febrero Elaboró Protocolos internos Este En Temas De Lavado De Manos Y En Temas De Cómo Prevenir Dependemos Del Voluntariado Siguimos Entre 40 Y 50 55 Personas Diarias En La Sede Central En Pavas Y Requerimos Que Todas Las Personas Tanto Los colaboradores Como Los Voluntarios Tengan Claro Esas Medidas De Higiene Que Deberíamos De Haberlas Aplicado Siempre Pero Estamos Reforzando Este Tema Inclusive Cambiamos Alguna Rotulación Para Que Fue Mucho Más Clara Estamos En Constante Comunicación Para Conocer De Primera Mano A Nivel De Ministerio De Salud Cualquier Indicación Y En El Caso De Nosotros Si se Nos Complica El Tema De Hacer Teletrabajo Solamente Seis Personas De Los 24 Que Somos Podemos Hacer Teletrabajo En Algún Momento El Resto Es Personal Operativo Que Tienen Continuar Con La Operación Y Más Bien Estamos Con Un Comunicado Y Con Un Llamado A Las Empresas Y A Las ONGs Para Que Conozcan Todos Nuestros Protocolos De Seguridad Para Trat de Evitar El Contagio Que Tenemos En Nuestra Sede Para Que No Nos Dejen Digamos De Apoyar Cuando Hay Casi En Este Caso 40.000 Personas Que Mensualmente Requieren Las Sin ese Voluntariado No Podemos Enviarlas Internamente Hicimos Una Reubicación De Los Horarios De Alimentación Para Que Haya La Menor Tantidad De Gente En El Comedor Y También Una Reubicación De Los Procesos Que Nosotros Hacemos Aquí Que Le Llamamos La Clasificación De Los Productos Que Es Todo El Proceso De Verificación De Reparación Y De Almacenaje Para Efectivamente Tratar De Disminuir La Probabilidad De Contagio Y También Estamos En Un Proceso Con El IMAS Porque También Se Han Disparado En Este Caso Algunos Focos De Atención Para Las Personas Que Inclusive Están Identificadas Que Si Llegan A Contagiarse Se Les Complicaría No Solamente Conseguir Artículos Porque También El Poder Adquisitivo No Les Da Sino Inclusive Salir De Sus Casas Entonces Estamos Activando Un Proceso Con Ellos Para Ver Cómo Nos Apoyamos Mótamente Y En El Caso De Las Poblaciones Que Atendemos Que Son Las Más Vulnerables En No Dejarlas Desamparadas En Este Momento Yo Agradezco De Verdad Que Estén Compartiendo Los Protocolos Este Yo Ya Tenía El De Ya Me Han Compartido El De AED Y Nosotros Seguimos Insistiendo A Los Colaboradores Y A Los Voluntarios En Todo Ese Tema De Prevención Muchas Gracias Francia Ojalá Puedan Votar Más Personas Porque Solo Tenemos 29 Digo Contestar El Menti Más Personas Solo Tenemos 29 Respuestas Y Si Nos gustaría Pues Tener Un Panorama General Tenemos 62 Participantes Que Están En La Reunión Vamos A Darle La Palabra Ahora Al Señor Edgar Steve Y Luego A Michael Quesada Le damos La Palabra En La Siguiente Pregunta Hola Buenas Tardes Doña Olga Y Participantes Saludos Para Todos Les cuento Si me escuchan El audio Si Correcto Les cuento Un poco El protocolo Que En la Empresa Que Yo Trabajamos En una Empresa Que se llama Johnson Controls Estamos Ubicados En Foro Uno En Santana Expresamente Mi Compañía Se Encarga De Diseños De Ingeniería Eléctrica Electromecánica Y Mecánica Vía Computadora Como Tal Elaboramos Un protocolo A partir De Hoy De Que No Tienen Ningún Tipo Actividad Donde Se Conglomeore O Haya Número De Personas Bastantes Ahí Que Se Puedan Exponer Ante El Virus Como Tal Hoy Ya Tenemos Una Actividad De Que Normalmente A los Cumpleaños Le hacemos Un Almuerzo En El Quality Se Canceló Se Pospuso La Fecha De La Misma Manera Cualquier Otro Tipo Actividad Reuniones Veníamos Mañana Con Un Training Bastante Fuerte Para Nuevos Managers Que Iba A Ser Partido De Estados Unidos Lo Cancelamos Para No Tener Grupos De Personas Así Y Ya Estamos Mandando Principalmente Los Ingenieros Para La Casa Para Trabajar Es Una labor No Tan Sencilla Porque Contamos Con 400 Ingenieros Como Tal Muchos Pueden Trabajar En Línea Pero También A veces Las Condiciones Del Internet En La Casa De Cada Uno No Lo Hacen Tan Sencillo Porque La Conexión Es Bastante Fuerte Por Todos Los Programas Que Utilizamos Programas Muy Pesados Eso Con Respeto Y También Tenemos Una Línea De Negocios En La Cual Los Los Arquitectónicos Y Los Diseños Son De Alto Valor Por Lo Cual Los Tenemos En Un Servidor Y Ocupamos Software Como El VPN Para Conectarse Que Remotamente Lo Hacen Bastante Difícil Pero Como Tal Ya Tenemos Un Protocolo Bastante Elaborado En La Cual No Estamos Recibiendo Ningún Tipo De Proveedores Ni Una Persona Externa A La Empresa A Menos Que Sea Totalmente Urgencia Tenemos En Todas Las Entradas Alcohol En Gel Y Desinfectante Para Todas Las Personas Que Van Ingresando Pero Básicamente Estamos Cerrando Las Puertas De La Semanas Posteriores Desde El Mandato De Don Neville Fischer Robles A Mi Persona Ha Estar En Todo Momento En Esto Y Ser Vocero En El Cuál Vamos A Cuidarnos Estamos Cuidando Unos Con Otros Y Evitamos Esa Propagación Desde Nuestra Empresa Dándole Ejemplo Tenemos Muchas Actividades Como Tal Tenemos Un Tornado Golf A Final De Mes Que Creo Que No Va A Ser Posible Y Somos Bastante Activos En Lo Que Es El Campo Social Acá De Costa Rica Pero Por El Momento Actividades Como Yoga Que Yo Preparo En Empresa También Tenemos Carreras De Trail Que Llevamos A Los Participantes Queda Totalmente Suspendido Esta Nueva Aviso Si Muy Importante Y Vamos A Ver Que Digamos Las Escuelas Y Los Colegios El Día De Hoy En Conferencia De Prensa Ya Se Cerró Todo Hasta Después De Semana Santa Hasta Mediados De Abril Entonces Yo Creo Que Todos Tenemos La Versión Optimista Inicial De Que Íbamos A Tardar Unos 15 Días En Esto Pero Creo Que Cada Vez Se Va A Extendiendo Más Y Que Las Restricciones Cada Vez Van A Ser Mayores También Para Darles Una Idea Y Ahora Continuamos También Esta Esta Es Una Publicación Y Les Vamos A Hacer Llegar Varias Publicaciones Después De Esto Que Pueden Ser De Utilidad McKinsey Hizo Una También Como Un Protocolo De Una Serie De Pasos De Que Era Lo Que Se Tenía Que En Que Se De Pensar ¿Verdad? Por Por Supuesto Pensar Primero En La Protección De Los Colaboradores En Desarrollar Un Plan Que Día Para La Gestión De Los Diferentes Negocios Para Para Ir Viendo Qué Tenemos Que Hacer Y En Qué Plazo También ¿Verdad? Uno De Los Temas Más Importantes Que Mencionan Aquí También Es Cuál Va A ser La Respuesta Inicial De Contingencia Pero Luego Cuál Va A ser Una Respuesta A El Proceso Que Ya Se Está Viviendo En Otros Países Y Que Muy Probablemente Nos Toque Vivir A Nosotros También ¿Verdad? Que Es Dejar De Permitir La Movilidad Por Completo Prácticamente Que Nosotros Nunca Hemos Tenido Eso Aquí Y Que Por El Momento No Es Lo Que Está Buscando El Estado Están Permitiendo Todavía Que La Gente Circule Pero En Muchos Países La Circulación Se Está Limitando Prácticamente A La Gente Que Por Necesidad Específica Tiene Que Movilizarse Pero Incluso Están Cerrando En Muchos Casos La Operación Empresarial También ¿Verdad? Entonces Este Es Un Documento Interesante Que También Nos Puede Dar Una Serie De Variables Igual Este Documento Lo Hicieron Hace Una Semana Y Media Y Ya Hay Ciertas Cosas ¿Verdad? Que Importantes Creo Que Va A Ser Cómo Empezamos A Desarrollar Estos Protocolos Que Sean Mucho Más Versátiles Y Que Podamos Ir Adaptándolos Dependiendo De La Situación Que Se Vaya Presentando ¿Verdad? Pero Muchas Empresas Lo Que Han Hecho Es Plantear Bueno ¿Cuál Va Continuidad De Negocio Y Cómo Vamos A Lograr Levantar El Negocio También En El Mínimo Tiempo Posible Una Vez Que Pase La Crisis Y Pase La Emergencia Aquí Esta Pregunta También Es Abierta Y Nos Gustaría Saber ¿Qué Tipo De Medidas Han Tomado? ¿Qué Han Hecho Diferente Dentro De Sus Empresas? Y Ahí Pueden Contestar Tienen Varias Opciones Entonces Les Agradeceríamos También Si Nos Pueden Ir Mencionando Qué Están Haciendo Y Qué Tipo De Medidas Han Tomado Desde Las Diferentes Áreas De Negocio Y Tenemos Sofía De Tivo Hola Sofía Creo Que Bien Gracias Tenemos Aquí A Michael Quezada Primero Y Si Quieres Después Te Damos La Palabra O Si Te Parece Ok Michael Entonces Si Que Quería Opinar También Si Buenas Tardes A Todos No Si Me Están Escuchando Si 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 Lo Lo Escuchamos Perfecto Muchas Gracias Por El Espacio Este No Solo Aportar Que Además De Las Medidas De Más Personas Han Mencionado Nosotros Tenemos Un Servicio Médico Interno Un Servicio De Medicina Ocupacional Y Lo Primero Que Establecimos Fue El Monitoreo De Los Pacientes Crónicos Que Tenemos Registrados A Nivel Interno No Solo Porque Digamos Los Más Fáciles Podrían Ser Los Que Tienen Actividades Teletrabajables Pero Que Hacemos Con Estos Crónicos Que No Son Tán Fáciles Yo Trabajo Para Constructora MECO Y En Una Constructora La Dinámica Es Diferente Claro Sobre Digamos Operadores Nosotros No Podemos Solo Pensar Que Vamos A O Más Bien Todas Las Estrategias Que Hemos Desarrollado Para Higiene Para Limpieza En Instalaciones En Oficinas De Alguna Manera Nos Permite Tener Algo De Control Pero Cuando Estamos Hablando De Una Flotilla De 300 Y Restos De Operadores Que Se Trasladan De Una Zona A Otra Zona Ahí Solo Nos Podemos Apoyar En Lo Que El Trabajador Pueda Hacer En El Momento Del Trasiego Entonces Desarrollamos Cancelamos Nuestra Consulta Interna Y Dedicamos Todos Los Esfuerzos De Las Técnicas De Sobre Todo En Actividades No Teletrabajables Y Además De Eso Monitoreo De Los De Los Crónicos Eso Fue Desde La Semana Pasada Ya Para Hoy Con Lo Que Ha Hecho El Ministerio Entre El Viernes Y Hoy Ya Más Bien Todo Pinta A Que Tengamos Que Hacer Estas Adeptas Estas Adecuaciones O Reubicaciones Temporales Precisamente Para Disminuir El factor De Exposición En Estas Personas Del Perfil De Riesgo Mayor Entonces Además De Lo Que Ya Los Demás Colegas Han Mencionado Pues Decir Que Nosotros Para Nosotros Es Difícil Tomar Acciones En Una Constructora Es Una Dinámica Muy Compleja Porque Hay Demandas De Hay Situaciones De Clientes Y Hay Situaciones De Economía Versus Esta Crisis ¿Verdad? Entonces Como Se Viene Desarrollando Este Espacio De Información Efectivamente Nosotros Queremos Ver Hasta Dónde Podemos Llegar Como Empresas Resguardados Al Mismo Tiempo De Nuestros Colaboradores La Tarea Yo Creo Que Para Todos Está Bastante Compleja Y Bueno Lo Otro Es Que Gran Parte De Estas Medidas Nosotros No Solo Las Estamos Viendo Como Un Protocolo de Emergencias Sino Que Ya Estamos Viendo Cómo Las Vamos A Tener Que Integrar Como Una Práctica Dentro De Nuestros Pesos Porque Este Virus Vino Para Quedarse Podemos Pasar La Curva Y Después Ya Convivir Y Poder Estabilizar Digamos A La Sociedad Pero No Es Algo Que Va Desaparecer Es Algo Nada Más Que Se Va Controlar Hay Medidas De Estas Que Requieren De Todo Un Presupuesto Adicional Que Al Inicio De Año De Pronto Las Empresas No Teníamos En Mente Y Que Es Esta cadena De recursos Que decían Entre los Pasos En que presentó la familia anterior Eso me parece muy oportuno Valoro mucho todo Podrían Estar Atendiendo Solamente El Monitoreo De Los Crónicos Y La Educación Que Son Dos Armas Muy Importantes Muchas Gracias Y Claro Aquí El Reto Es Que Todas Las Empresas Van A Tener Dinámicas Distintas Procesos Distintos Algunas Van A Poder Tomar Algunas Medidas Otras No Incluso Verdad Nosotros Una De Pero También Que Pasan Aquellos Hogares Donde Las Personas Tal Vez Que Están En Nuestra En Nuestra Lugar De Trabajo No Son Población En Riesgo Pero Tienen Viviendo En Sus Hogares A Una Persona Con Condiciones De Riesgo Importantes Y Significativas ¿Verdad? Incluso Cómo Se Cómo Se Maneja Eso Y Cómo Se Les Dan Herramientas A Estas Personas También Para Que Puedan Entender Cómo Manejar A Esa Persona De Condiciones De Riesgo Altas De No Exponer A Esa Persona En La Casa De Condiciones De Riesgo Altas Sofía Hola Perdón Mi Conexión Está Un Un Inestable Entonces Si Falla Me Disculpo De Antemano Nosotros Como Empresa Multinacional Tenemos Una Serie De Protocolos Ya Establecidos Cuando Hay Crisis Entonces Ante Un Evento Como Este Lo Que Sucede Es Que Inmediatamente El Comité De Crisis Se Activa Es Liderado Por Nuestro Gerente General De La Mano Con El Soporte De Nuestro Gerente De Continuidad de Negocio Y En el Comité Participamos Diferentes Personas Me Incluyo Porque Soy Del Área De Comunicación Externa También Comunicación Interna Recursos Humanos Y Las Servicios Residenciales El Área Comercial Para Los Servicios Empresariales El Área Técnica Que Tiene Muchísimas Personas También No Solamente Directamente Contratadas Sino Gente En Nuestras Oficinas Que Son Tercerizados Y Que También Deben Agar Los Protocolos Que Y Eso Viene Acompañado También De La Instalación De Alcohol Angel Por Todas Las Oficinas Para Que La Gente Pueda Mantener Sus Manos Limpias Y Se Han Hecho Comunicaciones En Esa Línea Tomando Como Base La Comunicación Oficial Del Ministerio De Salud Además Ese mismo Comité De Crisis Que Nosotros Tenemos Acá Existe En Uno De Los De Tivo Está Y Hay Un Comité De Crisis Global Al Que Hay Que Reportarle Todas Estas Acciones Entonces Ese Comité Que Está En Las Oficinas Centrales Dio La Directriz De Que No Podemos Viajar Desde Hace Como Una Semana Más O Menos Un poquito Más De Nosotros Nos Canceleramos Una Reunión Regional Que Teníamos Justamente Por eso Para Proteger La Salud De Las personas Y Bueno Tenemos Reuniones Periódicas Para Ver Qué Se Ha Actualizado Nosotros Hasta Ahora No Hemos Hecho Realmente Un Modelo De Teletrabajo Porque Tenemos Una Serie De Perfiles Dentro De La Compañía Un Poco Complejos Para Que Se Apunten A Eso Pero En esta Situación Lo Que Estamos Tratando De Hacer Es Que Ya que Somos Una Empresa De Tecnología Es Adaptar Toda Es Tecnología Para Poder De Manera Piloto Probar Cómo Nos Va Con El Teletrabajo Creo Que Es Una Excelente Oportunidad Para Que Las Mismas Jefaturas A lo Interno Se den Cuenta De Qué Perfiles Funcionan Y Cuáles No Y Cuáles Son Los Indicadores Que Tendrías Que Tener En Cuenta Para Poder Desempeñarlo En Una Situación Que No Sea Como Esta La crisis Hasta Eso Estamos Tratando De Visibilizar Hacia Lo Externo Tuvimos Un Acercamiento El Fin De Semana Con El Ministerio De Salud Y Pusimos Nuestras Plataformas De Comunicación Al Servicio Del Ministerio Para Poder Apoyar Con La Difusión Certera Ahora Que Creo Que Para Nadie Es Un Secreto Que Dentro De Toda La Historia Que Ha Habido Sobre Este Tema Es Importante Consultar Con Las Fuentes Oficiales Y No Creer En Los Fake News O En Las Noticias Incompletas O Que Llevan A La Gente A Estar Desinformada Entonces Esa línea Hoy Por La Mañana Conversamos Un Socialmente Es Muy Importante Para Las Empresas De Telecomunicaciones Dar El Servicio Y Que La Gente Pueda Seguir Trabajando Desde casa Pueda Seguir Estando En Contato Digitalmente Entonces Eso Es En Lo Que Nos Estamos Enfocando Justo En Este Momento Y Seguir Básicamente Con El Propósito Que Es De La Construcción De Autopistas Digitales Para Acercar A Las Personas Y Este Es Un Momento Perfecto En El Que Realmente Eso Se Vuelve Demasiado Necesario Entonces Desde El Área Técnica Hemos Estado Verificando Constantemente Que Efectivamente Nuestros Servicios Funcionan De La Manera Correcta Y En El momento En El Que No Existe Se Activa Los Protocolos De Atención A Averías Con Mayor Celeridad Para Poder Dar Los Servicios Y Eso Tiene Un Precio Porque Bueno Si yo llamo Al Call Center De Tigo Pues Nuestra Gente Tiene Que Estar Junta Tienen Que Estar Sentados Ahí Y Eso Tiene Un Tema De Saludidad Acompañado Pero Bueno Es Un Poco Como Para Compartir Algunas De Las Medidas Porque Podría Haber Un Rato Más De Lo Que Hemos Hecho Acal Gracias Y Si En El caso De Ustedes Verdad Así Como Otras Empresas Tienen Un Servicio Que La Continuidad Del Servicio Es Esencial Todavía Más En El Proceso De Una Crisis Como Esta Si Se Queda Uno Sin Internet O Se Queda Uno Sin Cable Se Convierte En Un Problema Para Toda La población Entonces Todas Esas Personas Que Ustedes Tienen Que Están Arreglando Averías Eventualmente Y Que Tienen Que Trabajar En Esos Procesos Es Personal Esencial Que No Puede Dejar De Trabajar Y Eso Se Convierte En Un Reto Y Mencionabas También Lo De Los Viajes Yo No Sé También Cuántas Empresas Han Restringido Bueno Ahora Ya No Queda Más Que Restringir Los Viajes Después De Hoy Pero Las Personas Que Estuvieron Viajando La Semana Pasada Todavía A Están Tomando La Decisión Las Empresas De Pedibles Que Se Queden En Cuarentena También Porque Aunque Yo Haya Ido A Un Lugar Donde No Hay Muchísimo Problema Con El Virus O Donde No Había En Ese Momento Todavía Paso Por Aeropuertos Donde Tal Vez Sí Y Sabemos Que Son Un Foco Importante De Propagación ¿Verdad? Entonces Pues También Entender Qué Tanto Estamos Logrando Trabajar En Esos Procesos De Contención Desde Las Empresas Para Buscar Reducir Esa Curva También Otra De Los Tipos De Iniciativas Que Se Han Ido Dando Cada Vez Más Es Compromisos Específicos Y Aquí De Nuevo Volvemos Ejemplos Desde Empresas Organizaciones Filántropos Personas Individuales O Fundaciones Que Pueden Hacer Aportes Importantes Aquí Mastercard Se Unió Con La Fundación Gates Y Con Welcome Para Hacer Un Fondo Y Poder Acelerar El Proceso De Desarrollo De Nuevos Tratamientos Para Tener El Financiamiento Para Lograr Buscar Una Vacuna Un Tratamiento Etcétera Y Poder Acelerar Ese Proceso Y Eso Es Importante Que Se Genere Y Lo Mismo Amazon Verdad Alguien Alguien Tiene El Micrófono Abierto Ahí Para Ver Si Me Revisan En Amazon También Que Hemos Visto Que Tomaron Una Decisión Interesante En Un Momento En El Que Se Les Disparó El Comercio De Este Tipo De Productos De Primera Necesidad Y Se Dieron Cuenta Que Había Gente Que Había Comprado En Cantidad O En Bulto Estos Productos Tomaron La Decisión De Frenar La Comercialización A Precios Que No Fueran Precios De Mercado A Precios Abusivos Y Eso Implica Una Eso Tiene Dejar Que Alguien O Permitir Que Alguien Se Aproveche De Forma Desmedida De Una Situación Como Estas Para Explotar A Otras Personas ¿Verdad? Entonces ¿Qué Tipo De Iniciativas Estamos Desarrollando Desde Las Empresas Hemos Visto Lo Que Han Estado Haciendo En Otros Ámbitos Empresas Que Desarrollan Incluso Nuevas Líneas De Trabajo Nuevos Procesos Que Permiten Facilitar Soluciones Había Habido Ahora El fin De Semana También De Grupos De Personas Un Grupo De Gente De Expertos De Diferentes Campos Que Se Reunieron Porque Dijeron Bueno Si Lo De Crear Respiradores Porque Lo Que Sabemos Es Que Va Haber Escasez De Camas De Hospital Y Va Haber Escasez De Respiradores En Todos Los Países Del Mundo Entonces Cómo Poner El Ingenio Y La Capacidad Empresarial A Buscar Soluciones A Estos Problemas También Y Que La Gente Empiece A Pensar De Esa Forma ¿Verdad? Para Combatir Eso Hemos Visto Que Finalmente Esto Se Convirtió En Un Reto Global Que Tenemos Que Asumir Desde Todos Los Ámbitos Que No Hay Cómo Encerrarse Y Varios Países Han Tratado De Cerrar Las Fronteras Para Que No Se Les Meta Pero Ya Se Les Metió Guatemala Fue Uno De Esos El Salvador Creo El Cerrar Las Fronteras El Cerrarnos A A A A A A Lo Que Pasa Hoy En Día Al Comercio Al Tránsito Estamos Limitándolo Ahora Cada Vez Más Pero Se Convirtió En Un Problema Global Que Ya No Es Un País Versus El Otro Sino Que Podemos Hacer De Manera General Entonces Si Fuéramos A Proponer Este Tipo De Desafíos Específicos Forma Interdisciplinaria Que Temas Deberíamos De Abordar Que Que Situaciones Deberíamos De Estar Tratando De Resolver Que 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 Cosas Se Les Ocurren A Ustedes Que Son Importantes Empezar A Trabajar En Este Sentido Y No Sé Aquí Si Tenemos También Más Manos Levantadas Silvia Pérez Mientras Votan Por Favor Voten O Denos Sus Respuestas Aquí También Vayan Pensando Silvia Hola Buenas Tardes ¿Cómo Están Silvia De Automercado Hola Silvia ¿Cómo Vas? Bien Gracias A Dios Este Muy De Locos Nosotros Estamos Muy Locos Una De Las Cosas Y La Traigo Un Poquito Este Foro Porque Lo Hablamos Hoy En La Mañana En En Reunión Nosotros Tenemos Pues Un Ro Social Muy Importante Que Cumplir ¿Verdad? Que Es Un Poco Parecido A Lo De Florex Pero No Solamente Con Con Ciertos Productos De Limpieza Y Demás Sino En General También Con La Parte De Alimentación Básica Y El Fenómeno Que Estamos Viendo A Nivel De Todos Los Supermercados Es Muchísima Gente Comprando Unas Grandes Cantidades Absolutamente Todo Y Más Y Estamos Como En Esa Disyuntiva ¿Verdad? De Qué De Qué Acciones Podemos Tomar No Queremos Tampoco Pues Generar Pánico Ni De Repente Aparecernos A Cuba Con Restricción De Con Racionamiento Eso Tener Que Tener Mucho Cuidado Porque Eso Pero Una De Las Cosas Que Sí Es Muy Difícil Predecir La Demanda Es Muy Difícil Nosotros Importamos Muchas Cosas El País Importa Muchas Cosas Que Que Son De De Necesidad Digamos Casi Que Básica Y Hay Un Tema Ahí Pues Hay Un Reto Complicado A Mí Me Gustaría Pues Un Poquito Saber Y Tengo Permiso Para Hacer Esta Pregunta Un Poco Qué Piensan Ustedes Este Sobre Autorregularse Por Lo General El Nuestro Es Un Sector Que Compite Mucho Entre Sí Sobre Autorregularse Digamos Antes De En el Sentido De Poner Restricción Pues Ya La Competencia Puso Restricción En Número De Productos Nosotros Pusimos Una Sugerencia Para Que La Gente Ojalá No Se Lleve Más Productos De De En En Tema Desinfectantes Pero No Hemos No Nos Hemos Movido Hacia Alimentación Entonces Un Poquito Quería Yo Quería Más Bien Escucharlos A Ustedes El Sector De Nosotros Es Súper 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 Dinámico Y Muy Sensible Y Tenemos A Los Trabajadores También Cansados Están Cansados Entonces Tenemos Protocolos Y Además Estamos Haciendo Cosas Pero Si Quisiéramos Tener Un Pensamiento Más De Los Usuarios De Las Empresas A ver Que Nos Recomiendo Si Yo Creo Que Ahí Hay Un Desafío Interesante Incluso Aquí Este Ya Se Colocó Digamos Todo El Tema De Escasez Alimento E Histeria Colectiva Afectando La Productividad Laboral Y No Solo La Productividad Laboral Sino El Tema De Alimentación También Hoy Al Mediodía Cuando Se Informó De Las Nuevas Medidas Y Se Declaró El Estado De Emergencia Ya La mayoría De Las Personas Fueron A Barrotar Los Supermercados Y A Comprar De Manera Excesiva También ¿Verdad? Y Eso Abierta Abierta En La Producción De La Parte De Alimentación En Todos Los Países Pero ¿Qué Va a Pasar Si Todo El Mundo Está Comprando En Estas Cantidades ¿Verdad? Y De Ahí También Empezar A Ver Qué Diferentes Iniciativas Podemos Plantear Cómo Llevar Una Comunicación Asertiva Correcta A Nuestras Empresas Para Que A Través De Los Mismos Colaboradores De Las Empresas Se Explique Tal Vez Un Poco Más Esta Esta Situación Y Ver Cómo Hacemos Para Contenerlo Tenemos a Alexandra Aguilar Y Yo Creo Que Esa 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 Una Pregunta Y Ese Es Uno De Los Temas Que Yo Creo Que Deberíamos De Poder Abortar La Idea De Hoy Era Tener Conversaciones Iniciales Para Ver Cuáles Temas Deberíamos De Empezar A Trabajar Tal vez En Una Serie De Task Force Que Se Puedan Desarrollar Y A Quién Tenemos Que Traer A La Conversación También En Función De Sus Task forces Y Ver Cómo Hacemos Para Para Tener Conversaciones Importantes En Los Próximos Días Y Las Próximas Semanas Entonces Alexandra Aguilar Si Que Tenía Un Comentario También Alexandra Aguilar Ya No Está Entonces Alexandra Kisling Sí Gracias Solguita No Me Parece Excelente Que Silvia Haya Traído Este Este Tema Porque Déjame Contarte Que Yo He Estado Yendo Y He Escuchado Muchísima Gente Haciendo Críticas Importantes Porque La Gente Si Se Se Vuelve Loca ¿Verdad? Este Y Hay Que Tener Como Como Un Cuidado En En O Sea Los Virus Matan Una Cantidad De Gente Pero El Miedo Y El Pánico Colectivo Hacen El Resto Del Trabajo Entonces Creo Que Es Un Momento Fundamental De Poder Crear Conciencia Y Aquellas Empresas Y Aquellas Empresas Sobre Todo Tan Fundamentales En Este Momento Como Es El Automercado Tienen Mucho Que Decir En Cuanto Al Nivel De Liderazgo Que Están Exponiendo Y Te Cuento Como Cliente Y Además He Escuchado A Otros Clientes Decir Es El Colmo Y Lo Digo Aquí Con Todo Respeto Pero Ya Que Lo Preguntaste Lo Digo Porque Si Yo estuviera En Tus Pies Me 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 Lo Dijeran Es El Colmo Que En Automercado No Ponen Ningún Tipo De Restricción Price Mart Este Que Se Yo Más Por Menos Un Montón De Lugares Se Dicen No Más De Tres Y Me He Topado Gente Diciendo Bueno Vengo Aquí Porque Aquí Sé Un Señor Atrás Y Dijo No Usted No Puede Comprar Porque Ya Yo Compré Todos Los Demás Y La Farmacéutica Y Creo Que Fue En Fishel Si Mal No Recuerdo Le Dijo No Mire Señor Disculpe Pero Aquí Y Había Una Señora De Sesenta Y Pico O Atrás Casi Setenta Le Dijo Aquí Se Va Llevar La Señora Dos Usted Dos Y La Señora De Atrás Uno Porque Es Lo Que Queda Y Hay Que Divirlo Entre Todos El Señor Tiró Todo Y Se Fue O sea Siempre Va Haber Gente De Que Se Va A Automercado Regular A Que Una Persona No Llegue Y En Una Mañana Se Lleve Todo Pero Todo Es Que Es Algo Increíble Mira Yo He Estado Yendo Todos Los Días Porque Yo Mismo Me He Puesto No Es Que A Uno No Le den Ganas Pero Yo he Dicho No Voy a hacer Esto Y Llevo Como Tres Días Y Y El Automercado Y Todos Días Me Dicen No Es Que Vino Una Señora Y Se Lo Llevo Todo O No Hoy Había En La Mañana Pero Vino Una Señora Y Se Lo Llevo Todo Entonces Te Muchísimas Gracias Y Les Comento Si Hicimos De una Manera Apelando A la Buena A la Buena Fe De la Gente ¿Verdad? Desde Hace Una Semana Pusimos En Los Puntos De Servicio Le Pedimos A la Gente Que No Se Llevaran Más De Tres Y En Algunos Lo Controlaron Más Que En Otros Pero Desafortunadamente La Gente No Y No Es Todo El Mundo ¿Verdad? Por supuesto Que usted Por ejemplo Sí Sigue Las Reglas Yo También Sigo Las Reglas Yo Me atrevería A decir Que Olga También Sigue Las Reglas Como La Conozco Pero Pero Sí Bueno No Esto Nos Ayuda Muchísimo Nos Ayuda A tomar Las Medidas Hola Si me Permites Sí Claro Gracias Vamos A ver Yo Quiero Exponerles La Situación Hacia Atrás También En este Momento Por ejemplo Para la Producción De alcohol Gel Y Por más Que nosotros Intentamos Educar A los Consumidores Finales Del tema De Lavado De manos Y de que Un alcohol Gel No sustituya Lavado De manos Pues Están Están Requiriendo Gel De manos Pero Para Producir A los Que estamos Produciendo Alcohol En gel Es La Fábrica Nacional De Licores Y Y la Fábrica Nacional De Licores Cierra La Venta De Alcohol Entonces Al cerrarla Y al no Dar una Respuesta Pues Estamos Teniendo Imposibilidad De Producir Y En el Caso Nuestro Nosotros Producimos Alcohol En gel Para Hogares De Encianos Para Industria Alimentaria Y no Solo Para Consumidor Final Entonces Tenemos Que ser Absolutamente Racionales Y Fríos Y decir Nos Reservamos Lo Poco Que se Puede Producir En Costa Rica Para Estos Actores Entonces Al final Las Empresas Estamos Jugando El Rol De Verdad De Racionalizar Racional Porque La Escasez No Es Solo Una Escasez De Producto Final Es Una Escasez De Materia Pima Con Decisiones Que son Decisiones País Y Estamos Imposibilitados Y Entonces Tenemos Que Jugar Ese Rol Lastimosamente Hay Que También Pensar En El Futuro No Vamos A Tener Alcohol El Alcohol Importado Está Cerrado Completamente No Está Llegando Ya Las Cuotas Se Agotaron Completamente Entonces Dependemos Del Productor Nacional Y El Producto Nacional Está Diciendo No Ya No Más Alcohol Entonces Hay Una Cadena Hacia Atrás Que Tenemos Que Resolver Y Que Tenemos Que Actuar En Solidaridad Y Deberíamos Estarnos Dando Respuestas Unos A Otros Y Enfilar Hacia Donde Queremos Y Hacia Donde Debemos Como Sociedad Estar Respondiendo Quien Es El Sector Más Vulnerable Y Cómo Vamos Estar Proveyendo Les Quería Contarles Esto Porque Es Angustiante Angustiante Tener A Todas Esas Personas Empresas Instituciones Solicitando Y No Poder Desproducir Porque Una Entidad Como La Fábrica Nacional De Licores Dice No Al Al Por Esos Son Temas Que Realmente Están Pasando Y Entonces Luego Vienen Los Puntos De Venta Como Silvia Estaba Expresando O sea No Hay Los Productores No Les Podemos Proveer No Es Que No Estemos Reservando Sino Que No Hay Y Entonces Hay Que Seleccionar Donde Abastecer Y Donde No Quería Contarle Nada Más No Tengo Ninguna Respuesta Nosotros Lo Único Que Estamos Haciendo Es Racionalizar Y Decir Quién La Necesita Más Y Concentrarnos Y Para Para ese Quién Necesita Más Es Todo Lo Que Podemos Hacer A Nivel De Productores Pero La Cadena Viene De Atrás Si Aquí El Desafío Es Que Esto Va Para Largo Yo Lo Que Pensaría Es Que Una Vez Que Pase Este Pánico Inicial Y Logremos Organizarnos Un Poco Como Sociedades No Solo Aquí Porque Es Lo Mismo En Todos Los Países Del Mundo En Estados Unidos Les Está Pasando Lo Mismo También Yo Pensaría Que Tal vez En Ese Momento Es Importante Ver Ese Liderazgo Empresarial ¿Verdad? Empezar A Mandar Esos Mensajes De Estamos Haciendo Todo Lo Posible Ya Muchos Yo He Visto En Estados Unidos Muchos Supermercados Lo Han Hecho Otras Industrias También Sobre Todo Industrias De Servicios De Necesidades Básicas ¿Verdad? Y Ahí Es Donde Tal Vez Ahora La Idea Es Ver Cómo Nos Podemos Organizar Un Poco Para Ir Teniendo Estas Conversaciones Un Poco Más A Fondo Ir Generando Los Mensajes Importantes Que Se Tienen Que Generar Desde El Sector Empresarial ¿Verdad? Porque Hay Cosas Que No Están En Las Manos Del Estado Y Entonces El Estado Tampoco Va A Poder Resolver O Tampoco Va A Poder Ser Esa Cara Que Sale A Tratar De Calmar Un Poco La Situación También Entonces Si Si Logramos Sentar A Personas De Los Principales Supermercados Y Definir Vean Esto Es Lo Que Está Pasando Cuáles Son Los Mensajes Claves Estamos Trabajando En El Abastecimiento No Se Va A Acabar La Comida Esperemos No Sé Pero Ustedes Saben Más Que Yo De Eso ¿Verdad? Pero ¿Cómo Podemos Empezar A Lograr Cambiar Un Poco Esa Conversación A Temas En Los Que Logremos Darle A La Gente Información Para Que Logremos Comportarnos De Una Manera Diferente Para Cambiar Este Comportamiento Erróneo Que Es El Que Estamos Viendo ¿Verdad? Aquí Un Poco Nosotros Lo Que Hemos Tomado De Los Últimos Días Es Una Serie De Ejemplos De Cosas Lo Que Venía Ahí De McKenzie Y Otras Cosas Que Hemos Estado Viendo ¿Verdad? Pero Cómo Plantearnos Un Proceso Tal Vez Para Ir Analizando Estos Diferentes Temas ¿Verdad? Qué Tipo De Medidas Deberíamos De Desarrollar A Nivel De Protección Del Personal Que Deberíamos De Recomendar Cómo Deberían De Verse Los Protocolos De Acción ¿Verdad? Para Estandarizar Ciertos Procesos O Ciertas Recomendaciones Por Lo Menos Desarrollar Infográficos Que Sean Para Los Lugares De Trabajo Específicamente Persona Cómo Trabajar Como Mencionaron Anteriormente También Con Las Personas Con Factores De Riesgo Y Qué Soluciones Se Pueden Dar Ahí Qué Han Estado Haciendo Las Empresas Para Tratar De Ubicar A Esas Poblaciones En Riesgo Tal Vez En Otros Lugares De Trabajo Donde No Estén Tan Expuestos En La Medida En Que No Puedan Hacer Teletrabajo Etcétera Verdad Y Todo Lo Que Se Está Haciendo En Función De Teletrabajo Y Cómo Eso Está Funcionándole A Muchas Empresas Y Cómo Podemos Empezar A Comunicar Eso Como Soluciones Importantes Cómo Se Integran Estos Equipos De Trabajo Quiénes Deben De Estar A Lo Interno De Las Empresas En Estas Comisiones Que Ustedes Ya Algunos Mencionan Que Ya Las Tienen Quiénes Son Esas Personas Que Están Ahí De Cuáles Áreas Cuál Es La Indicación Esta Gente está Básicamente Enfocada En Eso Y En Modo De Crisis Constantemente ¿Qué Tipo De Responsabilidades Se Les Dan Cómo Definen Prioridades Esas Personas Cómo Se Establecen Mecanismos Y Cómo Se Definen Las Funciones De Los Integrantes De Estas Comisiones ¿Verdad? Y Cómo Podemos Fortalecer O Maximizar La Capacidad De Respuesta Que Tenga La Empresa Cómo Se Establece Un Plan También Cómo Se Y Cómo Le Explicamos A La Gente También En Qué Estamos Pasando Si Logramos Determinar Esos Modelos Financieros Yo Creo Que Una Buena Reacción Fue Lo Que Vimos Hoy Inicialmente También De Las Medidas Económicas O Ayer Que Se Empezaron A Tomar Para Frenar El Pago De Las Cargas Sociales Algunas Empresas O Frenar El Pago De El I A Algunas Empresas Por El Momento Mientras Arrancan Las Empresas Otra Vez De Esta Crisis En Estados Unidos Y En El Mundo Se Están Tomando Medidas También Bajando Las Tazas De Interés De La Fed Etcétera ¿Verdad? ¿Qué Se Puede Hacer Para Lograr Mantener A La Máxima Cantidad Posible De Personas Con Oportunidades Laborales Porque Si Nosotros Ya Teníamos Un 12% De Toda Esa Gente ¿Verdad? Y ¿Qué Soluciones Le Vamos A Dar A Esas Personas Que No Tienen Oportunidades O Que Son Despedidas De Sus Lugares De Trabajo Porque La Empresa No Aguanta El Impas Financiero Que Esto Representa ¿Verdad? ¿Cómo Establecemos Respuestas Según Los Diferentes Escenarios? ¿Cómo Revisamos Constantemente Los Cambios Que Se Dan Porque Todos Los Días El Día Anterior Lo Que Mencionaba Doña Silvia Y Lo Que Está Mencionando Silvia Silvia De Automercado También ¿Verdad? Florex Y Automercado Todo El Tema De La Cadena De Valor La Cadena De Abastecimiento ¿Cómo Hago Yo Para Asegurar El Abastecimiento De Mis Insumos O De Los Productos Y ¿Cómo Hago Para Abordar Al Consumidor Final También ¿Verdad? Decisiones Más Informadas Y Tomen Decisiones Que Nos Saquen De Esta Crisis Y No Que La Aumenten Todavía Más ¿Verdad? ¿Cómo Planificamos Estas Necesidades Y ¿Cómo Trasladamos Prácticas Para Evitar Contaminación Y Asegurar El Abastecimiento También A Nuestros Productores ¿Verdad? ¿Cómo Sabemos Que Lo Que Viene Desde El Productor No Viene Contaminado Porque Su Gente Está También Siguiendo Protocolos Importantes ¿Verdad? Entonces No Podemos Dejar Ahí A La Expectativa Que Todo El Mundo Sepa Que Es Proveedor De Los Supermercados O Proveedor De Los Comedores O Proveedor De Lo Que Sea Que Todo El Mundo Para Abajo De La Cadena Está Enterado De Qué Tiene Que Hacer Y Cómo Lo Tiene Que Hacer Lo Mismo Las Empresas Que Abastecedores Que También Pulperías Abastecedores Que Ahí Se Comercializan Esos Productos Bueno Cómo Nos Aseguramos Que Ahí Mismo Logremos También Que Se Mantengan Esas Condiciones Para Evitar Digamos Los Problemas De Contagio Cómo Creamos Procesos De Comunicación Mensajes Claves Claros Información Confiable Constante Mecanismos De Relacionamiento Y Comunicación Sabemos A Quién Le Tenemos Que Decir Qué Con quién Nos Tenemos Que Comunicar Quienes Nos Dan La Información Y Quiénes Son Las Personas Que Sí Pueden Generar La Información Si Hemos Visto Una Falla De Comunicación Importantísima Y Estoy Segura Que No Es Necesariamente De Quien Generó La Información Sino De La Persona Que Le Está Comunicando Es El Gobierno De Estados Unidos O sea Lo Que Ha Pasado Y Las Comunicaciones Contradictorias Que Da Donald Trump Con Todo Su Equipo De Trabajo No Puede Ser ¿Verdad? Y Eso Le Puede Pasar A Cualquiera También Que No Está Manejando Bien La Parte De Comunicación Manejo De Redes Y Campañas ¿A qué Tanto Va A contestar La Empresa? ¿Qué Va A decir Por Sus Redes Sociales? ¿Cómo Lo Que Va a decir Tiene Una Lógica Y Un Enfocado En Las Personas En Buscar Soluciones Integrales ¿Verdad? Estamos En un País Solidario En un País Que Siempre Ha Podido Echar Para Adelante De Manera Conjunta Y Pensando En Las Demás Personas Y No Es Un País Necesariamente Egoísta Aunque A veces Se Nos Sale El Egoísta Sobre Todo En Situaciones Como Estas Donde Hubo Pánico Cómo Demostramos El Liderazgo Y Ahí Es Importantísimo También Cómo Salen Nuestros Líderes Empresariales Y Cómo Logramos Que Esas Personas Hablen Que Esas Personas Transmitan Lo Que Están Haciendo Que Esas Personas Ayuden A Generar Un Ambiente De Calma Un Ambiente De De Búsqueda De Soluciones Cómo Motivamos A Las Personas De Nuestras Empresas También A Que Participen De Estas Iniciativas De Resolver Problemas De Los Que Estamos Viendo A Trabajar Desde Donde Estamos En Buscar Estas Soluciones Importantes Como Poniendo A La Gente De Primero Y Buscando Esa Capacidad De Respuesta Y Adaptación Constante Al Cambio Y Lo Otro Es Este Tema De Innovación Y Alianzas ¿Qué Podemos Hacer? ¿Qué Más Podemos Trabajar? ¿Verdad? Y Aquí Pongo El Ejemplo De Fanal Y Correos De Costa Rica Que Yo Creo Que Todo El Alcohol Que No Le Están Vendiendo A Doña Silvia Lo Están Usando Ahí Para Para Producir Y Eso También Le Genera ¿Verdad? Están Haciendo Están Tratando De Producir Y Ampliar La Producción Para Darle A Precios Accesibles A Las Personas Y Que Esto No Se Convierte En Un Proceso De Especulación Pero Eso Tiene Repercusiones También En Otras Partes De La Cadena De Valor Las Compañías De Seguros ¿Verdad? Los Seguros Médicos Que Algunas De Esas Compañías Hemos Estado Viendo Tienen Una Respuesta Inmediata De Decir Bueno Aunque Nuestras Pólizas Eventualmente Dicen Que Dispuestos A Dar Esa Milla Extra Y Yo Ya He 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 ¿Cómo Se Activa Los Mecanismos También Públicos Privados En Que Podemos Trabajar De Manera conjunta Fortaleciendo La Capacidad Y La Respuesta Institucional Y Pública Y Cómo Trabajamos En Temas De Necesidades Básicos Entonces Esta Esta Es Una Recopilación De Una Serie De Planteamientos Que Nos Gustaría También Escuchar Qué Les Parecen Que Cómo Podríamos Trabajar En Desarrollar Un Mecanismos Que Nos Permita Fortalecer Esto Porque Esto Nos ocurrió A Nosotros Digamos A Lo Interno De Lo Que Hemos Estado Viendo Pero Qué Nos Hace Falta Qué Les Gustaría Ver Cómo Podemos Trabajar En Esto La Idea Es Que Tengamos Una Conversación En Ese Sentido Doña Silvia Ya Nos Ha Comentado Un Poco Del Caso De Ellos Pero Tal vez Entender También Aquí Y Podemos Abrir Otra Vez El Espacio Ahora A Que Más gente Participe Si Estarían Si Ustedes Consideran Que Están Dispuestas Las Empresas A Trabajar De Manera Conjunta Por Medio De Propuestas Conjuntas Empresariales Para Compartir Con El Resto Del Sector Empresarial Cómo Creamos Esos Protocolos Cómo Damos Esa Información Verdad Que Podamos Divulgar Entre Todo El Sector Empresarial Incluso A Lo Largo De La Cadena De Valor Y Cadena De Para Divulgar Información A Colaboradores Y Al Público En General Consejos También Ahí Estamos Viendo Empresas De Servicios Legales Que También Han Estado Muy Al Tanto De Esto ¿Verdad? Que Podemos También Trabajar De Manera Conjunta Ahí ¿Cómo Podemos Dar Coaching A Empresas Más Pequeñas Desde Empresas Más Grandes ¿Cómo Hacemos Esas Conexiones Hay Empresas Grandes Dentro De Nuestra Membresía Que Tienen Comités De IHS De Salud Y Seguridad Ocupacional Que Ya Tienen Mucho De Esto Avanzado Y Ya Tienen Mucha De Esta Respuesta Planteada Bueno ¿Qué tal Si Podrían Ayudarle A Empresas Más Pequeñas A Solucionar Sus Problemáticas Y Sabemos Que Esto Va A Ser De Manera Virtual Pero Puede Ser Una Ayuda Muy Importante En Estos Momentos Y Cómo Identificamos También Sectores Críticos Para La Activación De Planes Específicos Lo Que Veíamos Ahora Que Nos Mencionaba Silvia Del Sector De Alimentos Que Lo Mencionaba Este Otros De Ustedes Que Han Mencionado Diferentes Industrias Que También Van A Requerir ¿Verdad? Toda La Parte De Telecomunicaciones Toda La Parte De Este Banca También O sea Que Que ¿Qué Nos Va A Pasar Con Todo Eso ¿Verdad? Y Abrirla También A Otras Respuestas Que Ustedes Pudieran Tener En Función A Estos Temas Este Pero Pero Escuchar También ¿Qué Piensan? O sea Ojalá Que Nos Puedan Contar Un Poco De Lo Que Están Pensando Aquí Michael Quesada Tal vez Empezamos Con Usted Sí Más Bien Haciendo Énfasis A Lo Que Usted Acaba De Indicar Que Efectivamente Estas Actividades Conjuntas Deben Clasificarse Por Sector Industrial Porque No Todas Las Industrias Tendrán La Misma Dinámica Ni La Misma Respuesta Igual Por E Dark Coaching A Empresas Más Pequeñas No Necesariamente Es Para Que Copien Modelos Sino Más Bien Para Que Lo Adapten Porque No Es Organización De Una Pequeña Empresa A Una Grande Algunas Cosas Podrán Controlar Incluso Hasta Mejor Y Hay Otras Que Definitivamente No Van A Poder Hacer Frente Porque Podría Amenazar La Continuidad Del Negocio Digamos En Comparación A Una Gran Empresa Pero Yo Creo Que El 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 Factor Económico De La Empresa Si No Hay Una Protección Digamos A Nivel Gubernamental Como Las Acciones Que Se Están Tomando Ahorita De Y No Solo Acá En El País Sino En otros Países Nosotros Tenemos Presencia En Centro y Sudamérica Y Yo Estoy Coordinando El Equipo Y Ahí Por En Panamá Se Incentivó La Anulación De Impuestos Durante Este Tiempo En Las Empresas Que Se Van A Teletrabajo Eso Para Motivar Al Teletrabajo Entonces Claro Es Es Una Forma En La Que Los Gobiernos Hacen Alianza Con Las Empresas Y Nos Pueden Proteger Porque Bueno Vuelvo A Repetir Hay Un Factor Económico Importante Que No Podemos Despidar Por La Continuidad Del Negocio Buenísimo Sí Me Para Que Más Gente Nos Pueda O Que Nos Indiquen Que Levanten La Mano O Que Pidan La Palabra Para Poder Escucharlos Porque Realmente Nos Interesa Escuchar Qué Piensan Ustedes De Esto Y Cómo Podemos Buscar Articular Un Esfuerzo Nosotros Estamos En La Mayor Disposición Pero Necesitamos Saber De Ustedes Qué Tanta Apertura Hay Si Creen Que Esto Es Algo Queríamos Muchos Que Nos Hagan Comentarios Adicionales Al Respecto Carolina Leñero Hola Olga ¿Cómo Estás? Hola Bien Gracias Me Alegro Este Yo Hoy Me Uno Aquí En Representación De Del Hogar Siembra Una Asociación Que Estoy Presidiendo Desde Hace Algunos Meses Y Que Nosotros Nos Tenemos Un Albergue Para Niñas De 12 A 18 Años En Condiciones Vulnerables Que Han Sido Rescatadas Por El PANI Y Justamente Una De Las Quería Hablar En Este Momento Porque Estamos Super Dispuestos A Que Nos Ayuden Con Los Protocolos Somos Poquitos Colaboradores No Tenemos Muchas Manos Para Poner En Esto Entonces Si Alguna Empresa Quisiera Apoyarnos Nosotros Tenemos Una Población De 40 Chicas Que Están Ahí Todas Viviendo Juntas Y Entonces El riesgo De Contagio De Una Inmediatamente Hace 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 Que El Contagio Para El Resto Sea Eleve Bastante Las 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 Posibilidades Entonces Nada más En este En este Momento De Alianzas Quería Levantar La Mano Y Decir Que Aquí Estamos Voy a Poner En El Chat Tal vez Nuestro Nuestro Correo Por Si Alguno Se Quiere Acercar Y Ver Que Podemos Hacer Juntos Perfecto Buenísimo Gracias Alguien Más Que Quiera Opinar ¿Organ? Si Señora De Nuestra Parte Me Comprometo A Seguir Compartiendo Protocolos Y Consejos Prácticos De Higiene Y De Limpieza Porque Con Productos Estoy Limitadísima Para Toda Esta Cadena Abastecimiento Pero Seguir Encontrando Formas Innovadoras De Protegernos Que No Sea Este Consumo Atroz Que Estamos Teniendo Sino Precisamente Buscar Rendimientos Buscar Consejos Más Prácticos Y Con Gusto Los Compartimos A Través De Ustedes Perfecto Muchas Gracias Doña Silvia ¿Quién Más Quisiera Hacer Un Comentario Antes De Que Nos Tengamos Que Retirar Ya Casi Son Las José Andrés Olga Ya Vamos Doña Alexandra Aquí Me Pidieron Una Palabra Y Ya Se La De Usted Si Si Bueno Nada Más De Parte De Consorte Legal Nosotros También Podríamos Ayudar Con Alguna Consulta Específica Que Quieran Tener Sobre Medidas Alternas Al Teletrabajo Otras Alternativas Que Puedan Desarrollar En Empresa Ahí En El Chat Les Dejamos El Correo De Nosotros Que Es Contact Arroba Consortium Legal Punto Com Buenísimo Muchas Gracias Ahora Si Alexandra No En Realidad Es Que Yo Desafortunadamente Entré Muy Tarde Y Me Imagino Que Ya Hablaron De Eso Pero Pero También Una De Las Cosas Yo Estoy Con Y Tal Lo Pueden Compartir Aquí Cómo Va A Quedar Toda La Parte De La Legislación Si Se Va A Hacer Alguna Cuestión Especial Porque Para Tratar De Evitar Hacer Despidos Masivos Tal Vez Uno Puede Renegociar Las Contrataciones Temporalmente Por Menos Horas De Manera Que Las Personas No Se Queden En La calle Pero Que sigan Ganando Tal Menos Pero Todavía Que Puedan Seguir Ganando O sea Todo Ese Tema Del Personal Es Algo Que Me Imagino Que A 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 Se Pueden Digamos Recolocar O Disminuir Las Jornadas De Trabajo O Pagar Cargas Sociales De Cierta Forma Pero Yo Sé Que El Gobierno Está Trabajando En Todo Eso Y Sería Súper Valioso Que Conforme Se Fueran Haciendo Los Updates No Sé Olga Si Vamos A Quedar En Este Grupo Todos Conectados Si Vamos A Poder Seguir Viendo Updates Supongo Que Nos Vas A Compartir Esta Presentación Si Nos Vamos A Volver A Reunir En Fin Yo Yo Creo Que Esto Está Comenzando Y Que Va A Haber Un Proceso De Evolución Y Que También Conforme Van Pasando Las Cosas Las Empresas Y Las Organizaciones Vamos A ir Encontrando Diferentes Soluciones Y Me Parece que Esto Sería Súper Práctico Entonces Como Como Que Nos Dijeras Que Sigue Un Poquito Ok No La Idea Era Construir De Manera Conjunta Lo Que Sigue Nosotros Con Todo Gusto Digamos El Staff De AED Está Dispuesto Y Disponible Para Y Sobre Todo Por Indicación De La Junta Directiva Para Que Trabajemos En Buscar Avanzar En Soluciones En Este Sentido ¿Verdad? Creo Que Que Hay Temas Que Son Bien Interesantes En Momentos De Crisis ¿Verdad? Otro Es El Tema De Las Implicaciones Legales Y Financieras De Una Empresa Que Creo Que Son Temas En Los Que Podemos También Tener Conversaciones Específicas Para La Gente Que Que Esté Interesada En Esos Procesos Y Otro Es El Tema De Continuidad De La Cadena De Abastecimiento De Alimentación Y Que Podemos Hacer Eso Ahí Y Aquí También Hay Gente Que Habla De La mayoría De La Gente Piensa Que Una Campaña Conjunta Hacia Colaboradores Y Público En General Incluso Puede Ser Sobre Esos Mismos Temas De Los Que Conversamos Podría Ser Algo Interesante Por El Momento Nosotros Lo Que Vamos A Hacer Es Abrir Un Espacio Para Poder Ir Compartiendo Incluso Ver Si Ustedes mismos Pueden Ir Subiendo Información De Protocolos O Campañas Que Hayan Utilizado O Que Estén Utilizando Que Quieran Compartir Con Otras Empresas Para Que Haya Un Pool De Recursos Digamos De Que Está Pasando Subir Noticias Ahora Ahora Llegó También A A Mí Un Documento Bien Interesante Que Es También Un Checklist De Todos Los Temas Que Deberían De Considerarse En En Este Momento De Crisis Que También Eso Se Los Vamos A Circular Y Que Creo Que Son Insumos Interesantes Pero Yo Creo Que Aquí Lo Importante Es Darle Continuidad A Tener Conversaciones Con Todas las Personas que quieran Tener Esas Conversaciones Porque Yo Creo Que Entre De Manera Conjunta Vamos A Llegar Avanzar Mucho Más En Estos Temas Que De Manera Individual Cada Uno Viendo A Ver Como Para Donde Agarra O Que Hace Yo Creo Que Si Es Importante Empezar A Buscar Estos Espacios Vamos A Trabajar En Ver En Hacerles Unas Propuestas A Ver Que Tanto Y Que Información Útil Que Ahora Tiene Que Ser Muy De Manera Virtual ¿Verdad? Pero Que Por Lo Menos Habramos Esas Oportunidades Para Que Otra Gente Participe ¿Alguien Más Que Quiera Hacer Alguna Observación O Alguna Quiera Brindar Alguna Información Hola Doña Olga ¿Qué Tal? Le Habla Rebeca González De Consortium ¿Sí Me Escucha? Sí Claro Doña Olga Nosotros Hicimos La semana Anterior El viernes Un webinar Con Mucha Información Muy Valiosa En temas Laborales Inmigratorios Para Toda La región No Únicamente Para Costa Rica También Participaron Nuestros Socios De los Demás Países De Centro América Nosotros Con Mucho Gusto Podemos Facilitarles El Link Que Tiene Pues Toda La Grabación Del Webinar Para Que Lo Puedan Escuchar Para Que Puedan Informarse De Igual Forma Pueden Escribirnos Nosotros Con Mucho Gusto Se Los Compartimos Incluso Si Recibiéramos Bastante Convocatoria Podríamos Valorar Hacer Un Webinar Específico Para Costa Rica En Donde Pues Tengamos El Espacio De Compartir También La Información Y Que Apoyen Algunas Dudas Nosotros De Igual Forma Estamos Actualizando En Tiempo Real Las Redes Sociales Los Invito A Seguirnos Ahí Cada Importante En Torno A Temas Laborales Inmigratorios Incluso Corporativos Ahí Van A Encontrar Pues Toda La Información Que Necesiten Incluso Si También Enviamos Por Cobrar Esta Información Si Alguno Quiere Con Mucho Gusto Podemos En Nuestra Base De Datos Para Que Les Lleguen Toda Esta Información Y Pues Desde Luego En Conjunto Con AED Como Medio Principal De Contacto También Con Mucho Gusto Podemos Ponernos En Coordinación Para Que Ejecutemos Este Webinar Y Pues Por Supuesto Nosotros A las Ordenes Siempre De Todos Tanto AED Como Todos Los Que Estén Aquí Muchas Gracias Rebeca Aquí Están También Las Redes Sociales De AED Yo Creo Que Lo Que Lo Que Ustedes Nos Vayan Dando Y Nos Vayan Compartiendo Lo Vamos A Poder Ir Compartiendo Nosotros También Por Redes Sociales Podemos Mandar Digamos La Información Del Webinar Este Que Ustedes Hicieron También Por Facebook Por Twitter Para Que Las Empresas Lo Puedan Ver Pero Si Ocupamos Que Ustedes Nos Indiquen Si Es Información Que Podemos Compartir Abiertamente O Si Es Nada Más Para Compartir Con El Grupo ¿Verdad? Un Poco Entender Qué Es Lo Que Nos Están Compartiendo Porque Lo Que Quisiéramos No Es Tener Problemas A la Hora De Estar Compartiendo Esta Información Y De Nuevo Habilitar El Espacio De AED Como Un Espacio Para Crear Digamos Estas Discusiones Y Empezar A ver Cómo Podemos Trabajar De Manera Pues Un Poco Más Coordinada ¿Alguien? Ajá? Excelente Nosotros A las Ordenes Doña Olga No sé Si Si Me Colocan En El Chat A Cuál Correo Estaríamos Compartiendo La Información Para Que Puedan Recibirla Todos Y Desde Luego Indicar Es El Alcán Perfecto ¿Alguien Más Con Algún Comentario? Olguita Yo Nada Más La Verdad Que Decirte Que Esto Me Parece Súper Útil Y Que Pues Como Miembro De A Day También Como Usuaria Estoy Muy Agradecida Me Parece Que Es Un Esfuerzo Fabuloso Que Estamos Haciendo Y Creo Que Puede Ser De Enorme Utilidad Y Creo Que Probablemente Muchas Empresas Más Se Unan Así Que Muchas Gracias Bueno Muchísimas Gracias A todos Los Que Estuvieron Aquí Fue Una Convocatoria Muy Rápida Porque En Real En La Invitación El Viernes Y La Reunión Era Hoy Creo Que Vale La Pena Repetirla En Algún Momento Y Ojalá Pues Que Incluso Repetirla Con Un Poco Más De Carnita Si Podemos Generar Los Insumos Poner Ejemplos De Ustedes Todo Esto Nos Nos Puede Servir Y Que No Tenga Que Ser Yo La Que Hablo De Todos Los temas Sino Que Puede Haber Más Más Interacción Con Con Las Diferentes Personas Pero Sería Buenísimo Yo Creo Que Tenemos Muchas Posibilidades De Hacer Algo Importante ¿Verdad? De Poder Hacer Un Trabajo Que Realmente Nos Ayude A Salir De Esta Crisis Y De Manera Conjunta Y Que Podamos También Ponernos A Las Órdenes Nosotros Tenemos Una Alianza Con Que Creo Que Es Importante Para El Tema De Prevención De Desastres Y Esto Es Un Desastre Ya No Lo Prevenimos Pero Bueno Ya Es Un Desastre Y Creo Que Ahí También Hay Un Trabajo Que Podemos Hacer De Articulación Con El Banco De Alimentos Que Yo Creo Que También Hay Una Oportunidad Como Como Decía Carolina Ahora No Solo Hogar Siembra Va Estar Pasando Y Muchas De Ellas Están Trabajando Ya El Banco De Alimentos Tiene Más De 100 Organizaciones Con Las Que Trabaja De Manera Constante Y Luego Cómo Hacemos Estos Grupos De Trabajo Por Temas Específicos También Que Nos Permitan Ir Buscando Soluciones Ir Compartiendo Soluciones Entre Todos Y Que Nos Permitan Ver Cómo Salimos Adelante De Manera Conjunta Así Es Que Muchísimas Gracias A Todas Por La Participación Y Ahí Vamos A Estar En Contacto Para Darle Seguimiento A La Iniciativa Buenas Tardes Ah Bueno Son 240 ONGs Dice Francia Perdón No Buenísimo Enfirmados Mejor Entonces Para Aclarar Son 240 ONGs Gracias Chao